Nuevas amenazas en los colegios. Estamos ahora en la escuela normal. Angie Macome está allí. Angie, contanos. Bueno, Gaby, otra amenaza de bomba tercera en lo que va en la mañana. Recordemos, primero en el huerto, después estuvimos en el colegio nacional y ahora estamos en la normal, aquí en la peatonal Muñecas. Entre Córdoba y Mendoza están cortando ahora la circulación peatonal en este lugar porque han ingresado a trabajar una amenaza. Todavía no me han podido decir cómo ha llegado en este caso la amenaza. Les decía hace un poquito menos de una hora que han evacuado a los alumnos y están aquí comenzando a trabajar recién. Vamos a ver si podemos tener un poquito más de información en cualquier momento, pero de nuevo, de nuevo una amenaza de bomba en este caso en la escuela normal. Es impresionante cómo asciende el número, la reiteración de estos operativos. Todavía, mirá, todavía no ha llegado, según lo que veo, la división de explosivos. Deben estar ocupadísimos en la mañana de hoy. Mirá, ahí están llegando, Gaby, si te escucho. No, te quería añadir la información de que se está dando la misma situación en la escuela Sarmiento también. Y tenemos imágenes al respecto del operativo que se está desarrollando allí también en estas dependencias de la universidad, de la escuela Sarmiento en este caso, revisando el edificio allí. Bueno, además de la escuela normal. Si los números no me fallan. Sí, hemos superado. Serían 24 ya, Gaby. Yo voy acá llevando un poco la cuenta. Serían 24 ya. Y mirá, te muestro aquí en este caso que también van a cortar del otro lado. Fueron con la cinta recién a cortar en Córdoba y Muñecas. Imagínate lo que implica en este caso también para el comercio, ¿no? Que no puedan circular caminando para los locales que están acá. Realmente va a ser complicado. Así que esta es la situación también. Otra amenaza de bomba en este caso en la escuela normal, en la peatonal Muñecas. Entonces, Angie, comenzamos la mañana con la del Colegio El Huerto. Seguimos con el Colegio Nacional. Las escuelas ahora Sarmiento y normales. Cuatro en una mañana, una locura. Impresionante, la verdad. Sí. Bueno. Gracias, Angie. Vamos a volver con vos en cualquier momento. Dale. Bueno. A ver, Gaby, volvemos al tema este, ¿no? Cuatro escuelas, colegios, colapsados por amenazas de bombas. Claro, y con todo lo que eso implica. Además, lo que venimos diciendo de los gastos de recursos, de las complicaciones para circular en la ciudad que ya existen, digamos. El caos. El caos circular. Y además, y ahora la circulación también peatonal acá en pleno centro. Bueno, nos vamos inmediatamente a nuestro otro móvil de exteriores. Porque Matías Zawad está con más precios. Matías Zawad.